Quiero decirle a los trabajadores que una vez que llegue el plazo y no hayan cobrado, realicen su denuncia sin temor alguno. Nosotros vamos a realizar inclusive, vamos a tomar denuncias anónimas para precautelar la identidad del trabajador. Denunciar a las empresas que incumplen con el pago del aguinaldo a partir del 2 de enero, aunque sea de forma anónima, promueve el Ministerio del Trabajo. Además, abre otra ventana de posibilidades a las empresas del sector privado para honrar su compromiso con el pago del aguinaldo. Y la opción es mediante pago por especies o bienes. ¿El pago debe ser efectivo o se le puede pagar con bienes también a los empleados el aguinaldo? Bueno, el código establece que el aguinaldo debe ser en efectivo conforme está establecido en el contrato de trabajo. Si yo cobro mi salario de manera efectiva, mi aguinaldo también tiene que ser efectivo. Ahora, el código prevé una figura que es el pago en especie, pero debe tener el consentimiento del trabajador. O sea, el trabajador debe estar conforme con eso. Pero se puede. Se puede. Sí, siempre y cuando el trabajador esté de acuerdo. Más de 300 empresas ya están solicitando al gobierno la suspensión de contrato para sus trabajadores por un periodo en principio de enero a marzo del año 2021. Esto afectaría alrededor de 7.000 trabajadores. Por el momento todavía no estamos otorgando suspensiones para el año que viene. Seguimos aguardando la prórroga del artículo 46 de la ley de emergencia que nos va a dar la posibilidad de que una vez suspendidos estos trabajadores puedan seguir cobrando las compensaciones económicas. Tenemos que entender que el IPS todavía cuenta con recursos como para seguir pagando estas compensaciones. Hoy día tengo más de 300 empresas que ya me están solicitando la suspensión hasta el mes de marzo del año que viene. Esto implicaría una afectación de hasta aproximadamente 7.000 trabajadores que se van a ver afectados. Son las del sector gastronómico, son las muy afectadas, los sectores de eventos que todavía no están pudiendo trabajar de manera completa. También están las empresas de transporte a larga distancia, específicamente las empresas que tenían itinerarios con la República Argentina, porque las fronteras siguen cerradas con Argentina y los comercios también que están en frontera.